Es muy popular ser, entre comillas, generoso con los recursos públicos, pero lo responsable, lo correcto, es cuidarlos como que si fueran sagrados porque no son de uno. Es respetarlos, es trabajar con honestidad. Tenemos aquí un ministro de finanzas bien parado, dispuesto a ser lo correcto. Respecto al cuarto eje vial es un hecho. Son 150 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo que estarán contratados en el primer trimestre del próximo año. Hoy complementamos en este acto nada más más de 40 millones de dólares en proyectos que sí son necesarios para la gente. Este es un gobierno que entiende que la política de divide y reinarás que gobernó 10 años este país no tiene espacio, porque los ecuatorianos no queremos reyes, queremos autoridades que sepan que ser autoridad no es tener el poder por el poder, es tener el poder para poder servir, para poder resolver los problemas diarios de la gente. Que esta provincia que en el pasado defendió nuestra bandera, hoy es la provincia que en el presente proyecta el futuro. En su provincia se están desarrollando los dos proyectos más grandes de la historia del Ecuador. Deben ser ejemplos de inclusión de la comunidad, de respeto al medio ambiente y de respeto a las leyes vigentes en el Ecuador. Si estos proyectos se hacen bien, el futuro del Ecuador es un futuro mucho mejor. Quiero agradecerle infinitamente la presencia de un gran amigo, de un gran vicepresidente de la República, y me refiero al economista Otto Sonnenkotler. Gracias por haberse sumado al desarrollo de la provincia de Zamora Chinchipe y al país y veo un compromiso completamente serio. Están pensando en el país. Hemos dicho con total claridad y comparto muy bien el criterio del vicepresidente de la República, no tenemos otra alternativa en el país, no tenemos otra alternativa en la provincia de Zamora Chinchipe. Debemos volver nuestra mirada al campo. Debemos poner los recursos económicos que sean necesarios para incentivar al sector productivo. Toda una vida. El gobierno de todos.